Si no te has mudado el nombre, María sé que te llamas Si no te has mudado el nombre, María y siempre María María y no me responde, María se te llama Dulce es como el caramelo, todas las marías son Dulce es como el caramelo, yo como soy goloso Por la María muero, todas las marías son Como la mata de trigo, María te estás criando Como la mata de trigo, yo te estoy esperando Para casarme contigo, María te estás criando Por encima de la barra, y allá va la despedida Por encima de la barra, quédate con Dios María Que me llevo la guitarra, porque la guitarra es mía